Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la alimentación recomendada después de realizar la actividad física. Como siempre decimos y recomendamos, van de la mano una buena alimentación y siempre una actividad física que sea adecuada a nuestras condiciones, a nuestra capacidad respiratoria, a nuestra condición física y siempre tratar de buscar algún deporte o actividad física que nos dé placer, que nos guste, no ir obligados porque tengamos que hacer algún tipo de movimiento. Una vez que realizamos la actividad física, que normalmente o con la mayoría de la población se trata de una hora, siempre tenemos que tener en cuenta que hay un gasto calórico que tuvimos durante esa actividad física y un trabajo muscular en el cual lo debemos reponer. Por lo tanto, luego de la actividad física debemos consumir o tener determinados principios para poder seguir estando saludables y no empezar a tener deficiencias. Por un lado, como hablamos hace poquito en un micro, es el tema de la hidratación. Nosotros al realizar actividad física, despedimos sudor y por lo tanto con el agua, minerales que debemos reponer. Para ello, no solo el agua, podemos utilizarlo como mejor método de hidratación, sino también hay bebidas que son levemente azucaradas y adicionadas con determinados minerales que nos ayudan a reponerlo. También podemos utilizar la fruta, la que más rica en agua son los cítricos, el melón, la sandía, por ejemplo, y podemos consumirla como tal o bien en forma de jugos o licuados. De esa manera, logramos una buena rehidratación. Por otro lado, tenemos que reponer el gasto calórico que tuvimos durante esa actividad. Por supuesto que esto va a depender del tipo de actividad física que hicimos y la intensidad de esa actividad. Y también la duración. No es lo mismo o mi gasto calórico no será el mismo en una hora, en dos horas y varía según los distintos deportes. Pero en norma general, debemos reponer la fuente de carbohidratos. Lo podemos consumir en forma de azúcar simple, como son el que nos viene a las frutas, o bien también en una comida, por ejemplo, con un poco de legumbres o un poco de arroz o algún cereal. Por supuesto que si consumo una gran cantidad de cereales, puedo llegar a, repongo lo que gasté, pero también puedo sumarle calorías en contra. Por eso, si yo realizo actividad física con el fin, más allá de mejorar nuestra calidad de vida, de bajar de peso, debemos tener precaución con la cantidad de esos carbohidratos que esté consumiendo. Por otro lado, tenemos que reponer el gasto o el trabajo muscular. Y eso se realiza con la ingesta de proteínas de alto valor biológico. Que nos dan principalmente el huevo o la clara de huevo y las carnes en cualquiera de sus variedades, ya sea carne de vaca, pollo, pescado o carne de cerdo. O bien, si no consumimos ningún tipo de carne ni tampoco huevo, recordar que la combinación de las legumbres con el arroz hace que la fuente proteica mejore su calidad. Y por otro lado, tenemos la quinoa o la maranto, que también son fuentes proteicas vegetales de buena calidad. Y por último, y no menos importante, recordar que siempre, luego de realizar una actividad física, es fundamental el reposo para poder reponer todas nuestras defensas y todo el trabajo que estuvimos haciendo durante la actividad física que estuvimos haciendo. Bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!